Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Les habla Mari. Oigan, pues miren, una vez más aquí en la cocina, como ya están mirando, pues ahorita vengo llegando del supermercado. Fui a comprar un poquito más de mi despensa para esta semana. Así que, pues, como ya les vengo compartiendo un poquito de lo que compro para mi semana de despensa, pues esta vez también decidí que ustedes también miren lo que he comprado esta vez. Pues solamente estoy comprando lo necesario para una semana, las cosas que ya no tengo, que ya se me terminaron. Y entonces, por eso es que ahora este, como que no mucho, sino solamente lo necesario, que ya, pues que ya no tengo en mi refrigerador o este, en el pantry donde pongo las demás cosas. Pues entonces ahí voy surtiendo este, de a poquito solamente lo que necesito para mi semana. Así que, pues, amigas, amigos, entonces vamos a mirar esta vez qué hemos comprado. Miren, aquí tengo este, pues, compré un poquito de carne roja, solamente bistez, bistezes. Esto es la cantidad de media libra de bistez de aguayón. Y, pues, por la cantidad de 5 dólares con 45 centavos por media libra. Y aquí es bistez de pulpa, aquí sí es una cantidad de una libra por 6 dólares, 29 centavos. Y, pues, solamente compré, pues, estas dos carnes, este, de bistezes, de pulpa, una libra y la de aguayón, media libra. Y, pues, aquí tengo, pues, un galón de leche, de leche de, pues, de vaca. Y, pues, este galoncito, me parece que está, ¿qué? a 6 dólares, más o menos. No me recuerdo bien exactamente. Y, pues, aquí tengo una bolsa de ejotes. Esta bolsa de ejotes, aquí es la cantidad aproximadamente como de una libra y media. Y, pues, la libra está, estaba al precio de 99 centavos. Y, pues, les digo, aquí, este, es como una libra y media. Y, por aquí tengo aquí, miren, dos, este, aquí, fresas, que esta vez, este, pues, sí se me hicieron, este, baratas. A 1.99 la, este, aquí, la cajita. A un dólar con 99 centavos. Así que, pues, traje dos. Aquí está la otra. Por aquí tengo plátanos también, miren, plátanos, este, este, ramillete o bonch, ¿cómo se le llama? Este, bueno, pues, estos plátanos. Por la libra de, aquí no sé cuánta libra es, solamente, pues, agarré estos plátanos, pero la libra cuesta 69 centavos. Y, pues, estos son, es, que son cinco, cinco plátanos, lo que hay aquí. Y compré manzanas, esta bolsa de manzanas verdes, mira. Esta, por la cantidad de 4 dólares, 99 centavos. Creo que sí, era lo que costaba, digamos, este, casi 5 dólares. Nomás que, pues, les digo, a veces le ponen así, que 4 y 99. Y, por aquí tengo este pan. Miren. Ay, no me recuerdo este también, no me recuerdo cómo estaba. Y, por ahí está el ticket, pero no quiero, miren, este, ponerme a buscar el precio. Aquí tengo, miren, estos son ciruelas pasas. Este, no me recuerdo tampoco el precio, pero, pues, luego ahí, este, se lo pondré a la, a la pantalla. Este, se lo, le voy a poner el precio. Y, aquí tengo una libra de pechuga de pavo. Esta, es de la marca Saralit. Y, este, es una libra, les digo, de, de la de pechuga de pavo. Por el precio de, vamos a ver, 6 dólares con 23 centavos. La libra de, de la pechuga de pavo. Y, aquí les voy a mostrar también, este, este es queso Oaxaca. Queso Oaxaca, aquí es a media libra. Así que, les voy a mostrar, eh, ahorita cuánto me salió la media libra. De aquí, de este queso Oaxaca, quesos finos, así como, ahí le ven. Y, pues, miren, quesos finos, Oaxaca, de Ida La Fresh Market. Por 3 dólares con 70 centavos. Y, pues, esto, es todo lo que yo compré, amigos, para, para esta semanita. Que, les digo que he estado comprando, este, pues, solamente, este, ahorita, pues, por, por las, este, por, por lo que necesito para la semana, nada más. Y, nada más así para, este, ir llevando ahí mi despensa a la semana. Y, pues, esto fue todo lo que compré. Y, aquí, yo me gasté, amigos, la cantidad de 50 dólares. 50 dólares por esto que, que solamente están mirando aquí. Es lo que, lo que gasté. Así que, amigas, amigos, pues, este, ahora sí que, pues, ya terminamos de mirar qué compramos para nuestra despensa. Yo espero que les guste este videíto. Y, pues, ya saben, este, si gusta, regalarme un like, que eso le ayuda a mi canal de YouTube para seguir creciendo. Muchísimas gracias por mirar el video. Muchísimas gracias por su apoyo. Yo les envío un fuerte abrazo, saludos y bendiciones para todos. Y, pues, nos vemos próximamente, amigos, en el próximo video. Cuídense mucho, saludos y bye, bye. Vamos a empezar. Aquí tengo carnes rojas, son bisteces. Este es bistec de aguayón. Y, aquí es una libra, 5 dólares con 45, no, sí. Y, aquí les paso a mostrar también, esta es también una libra de, este es pulpa, bistec de pulpa.